Bueno, vamos a empezar la jornada en unas palabras únicamente decir que estoy especialmente agradecido por presentar estas jornadas porque soy una persona absolutamente convencida de la importancia que tiene la valoración de los servicios que producen los ecosistemas en general y los forestales en particular y la necesidad de las Administraciones de implementar procedimientos para estas valoraciones. Estoy doblemente agradecido porque además se supone una primera visibilidad institucional, digamos de carácter oficial, que ampara la necesidad de implementar estos procedimientos y que además auguro que van a ser indispensables en un breve espacio de tiempo para priorizar y para definir las actuaciones que se acometan en el medio natural de gestión y de conservación, nos va a permitir justificar las limitaciones, si es que es el caso, que puedan producir estas acciones de conservación y además va a ser indispensable para solicitar, autorizar e incluso financiar estas actuaciones. Como sabéis, los ecosistemas nos producen una serie de servicios directamente al titular del predio, palpables, constatables, valorables, como pues la producción de madera en este caso, de hongos, pastícola e incluso el recurso cinegético y producen otros beneficios indirectos, otros servicios a la sociedad más difícilmente valorables, valorables si constatables, obviamente, como puede ser la conservación de los suelos o la protección de los cultivos, la depuración de las aguas o incluso como hábitat de especies únicas y protegidas. La Administración, por tanto, tiene la obligación, el deber de establecer marcos de apoyo, fomento y colaboración con los titulares forestales, con los propietarios forestales tradicionalmente castigados por esta falta de valoración de los servicios que producen sus predios y a las personas y para las personas que subsisten en estos ecosistemas sean quienes debemos o persistencia. La valoración de los servicios que producen los ecosistemas es una oportunidad de desarrollo rural, es una oportunidad para fomentar el desarrollo socioeconómico en las zonas rurales marginales, que además es donde se asientan estos espacios, y supone una oportunidad de empleo, también supone una oportunidad de empleo. Es, por tanto, por lo que es el marco idóneo el Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para la celebración de estas jornadas y es el marco de esta región que tiene un potencial, un enorme capital natural forestal. Vamos a tener un cartel, como habéis visto, de técnicos y profesionales magnífico, posiblemente los mejores técnicos y profesionales a nivel internacional en esta materia, procedente de Eurostat, del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio, del Globe Internacional, tenemos a su vicepresidente, a Barry, gracias, Barry, por tu participación. En fin, hasta de la Universidad de Santiago, gracias, María, por venir, conocedora a su pina en estos menesteres, y lo que espero es que sea lo más fructífera posible, lo más provechoso posible, con la participación a ambos lados del estrado, y únicamente agradecer a todos los participantes su colaboración, en especial a José María Rabade, el vicepresidente de la Fundación Capital Natural, y a Ángel Roldán, al decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla-La Mancha, sin cuya colaboración y su activa participación hubiera sido imposible en la celebración de estas jornadas, que además ya son solamente por el hecho de haberla celebrado un éxito. Gracias. 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 Gracias.